Se empoderó Doña Jenny, que es lo que pide porque Jenny está detrás del cargo. Pero el presidente sabe que Jenny es un ente de Leonel Fernández. El presidente, atento a fuerza, presentó, sacó pecho, sacó mollero. Es este. Hay un problema. Todo el mundo sabe que Guillermo es un vago político. Yo no entrego a nadie. Yo a los delincuentes les digo, corran. Porque delincuentes policías que buscan delincuentes de la calle es lo mismo. Él me dice a mí, John Berry, no, él tiene la metralleta, perdón, tiene la metralleta aquí, tiene una pistola aquí, otra pistola aquí. Suena el teléfono, dice alguien en voz alta, yo lo escuché, Kiko, ese es el tema del bolo 13. El primero que le habló el presidente fui yo, porque el tipo me llamó y me dijo, te cancelé, te pones la lotería. Mira, yo tengo un problema, yo te conozco, ya tú me entrevistaste. Nadie te puede faltar el respeto y que yo lo sepa, porque yo voy por él. Se está preparando un expediente para tus hermanos. Le van a dar tu hermana domiciliaria. Tu hermano lo van a desconsiderar. Al procurador fue y le dio, se me hizo caso y me dijo, tú vas a caer preso y me deciste. Y me dijo, sí, sí, yo voy a caer preso. Cuando él lo allanaron, él estaba hablando conmigo. Una conversación de los temas del momento en el juego de poder en República Dominicana con John Berry. Y de inmediato tengo que comenzar con un tema que intermitentemente tú has tocado. Y es la tensión entre Miriam Germán y Jenny Berenice. Y esto es interesante porque algunos colegas han pintado una relación cuasi armoniosa. Yo diría que hasta exenta de fricción alguna. Pero recientemente en sus memorias, que es más un documental, porque una memoria es, mire, un audiovisual. Yo hice esto, tan, 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 pero esa pieza audiovisual que ha presentado Miriam Germán es literalmente hablando una agiografía. En sus memorias de gestión, ella dice, o saluda, incluyendo a los que también quieren estar en este cargo. Así es. En una clara, o sea, en una clara puya en buen dominicano a Jenny Berenice. Háblanos de eso. Yo creo que la amistad entre, primero, saluda a todos nuestros televidentes, denle a la campanita, síganos, 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 síganos. Muy interesante este contenido que siempre trae a todo el pueblo dominicano y más allá. Mira, la amistad de doña Miriam y Jenny terminó el día que el presidente le levantó las manos. Esa amistad terminó precisamente la de trabajo. Jenny Berenice nunca pactó con doña Miriam Germán, en el sentido de que la enemistad y el recelo mantuvo a la procuradora general fuera de todo. Recuerda que en una ocasión ella dijo, yo me entero por la prensa. La enemistad que existe laboralmente hablando, la puedo poner como todo, porque Jenny entiende que la procuradora es un estorbo. Eso es como ella lo es. Los que conocen a Jenny Berenice, la que la tratan, saben que nunca hubo un pacto entre ella, ni de dama, ni de trabajo. Eso permitió de que esta señora, la procuradora, que le dije en varias ocasiones, renuncie, no sabes con las sangrijuelas que usted va a mezclar ahí. Pero ella entendía que podía hacer un trabajo y gracias a Dios sale con la frente en alto. Ella estuvo y no estuvo. No se enteró de nada. Porque así como hay grupos de pandilla en los medios, en cuestiones de casino, en cuestiones de robo, así lo hay en la justicia. Y la procuradora nunca estuvo en la agenda de Jenny. Jenny sí, ella quería que estuviese en la agenda de ella. Pero se empoderó doña Jenny, que es lo que pide, porque Jenny está detrás del cargo. Pero el presidente sabe que Jenny es un ente de Leonel Fernández. Indiscutiblemente, si pone a Jenny Berenice como procuradora, le va a meter medio gobierno por corrupción, que debieran estar presos. Entonces, ese problema de doña Jenny y la procuradora se venía a llegar. El presidente lo sabía. El presidente tiró un buen tiro, pero machucó. Esta señora fue atropellada, esta señora fue humillada, esta señora nunca se enteró de nada. Cuando ella te habla de sus logros, lo hace por quedar bien ante la sociedad. Pero ella tuvo un paro porque la justicia se está manejando al igual que los corruptos de la República Dominicana. Pero se dice que Aura Celeste Fernández, la esposa de Guillermo Moreno, será la próxima procuradora. Él quería poner a Guillermo. Hay varias personas que están sopesando ponerlo. Si él pone a esta señora. Aura Celeste. Aura Celeste. Aura Celeste. Hay un odio que tiene Guillermo contra muchos funcionarios que entiende que no lo apoyaron. Si el presidente quiere exterminar a parte de sus funcionarios, lo va a poner. ¿Por qué él quiere salir de mucho y no encuentra cómo decirle? ¿Por qué es que la mayoría de funcionarios están sumidos en corrupción en este país? Y el presidente de la República, yo podría restar lo que la ponga. Al igual que le dé gracia a Dios que Guillermo no ganó porque lo iba a interpelar como presidente de la República. Porque ya el entorno de Guillermo le decía presidente. El problema consiste en que el presidente de la República presentó una propuesta y sus dirigentes lo rompieron en el aire. No respetaron la investidura del presidente. Y otros le estamos restando que pongan a Aura Celeste, que ponga a la señora. ¿Tú quieres que pongan Aura Celeste? No, es que de ninguna manera no se lo van a aceptar. Porque es que hay una venganza por parte del esposo. Él está pidiendo eso. Él se lo está pidiendo al presidente y le ha mandado, mandado por todos lados que la pongan. Que pongan Aura Celeste. Claro, pero es por una venganza. Y lo van a ver porque todo lo que uno le dice siempre sale. Ok, interesante lo que acabas de plantear. Porque es como una contraposición hegeliana, si se quiere. Dices, por un lado, que el beneficio que recibe el presidente colocando a Guillermo Moreno o a su esposa como procuradora sería precisamente que Guillermo le haría el trabajo sucio de sacarle de circulación a algunos funcionarios que él quisiera tener lejos, pero que no sabe cómo entrarles. Pero en esa misma línea está el tema de que el propio Guillermo Moreno actuaría en venganza contra gente en el PRM que no lo apoyó. La contradicción de intereses viene en que esos funcionarios que no lo apoyaron, según el listado de Guillermo Moreno, no necesariamente son en específico los funcionarios de los cuales el presidente quisiera salir. Ahí se hace complejo el juego. No, porque el problema consiste en que muchos funcionarios entendían que la posición de Moreno chocaba con las ideas de ellos porque no fue la base. Las bases fueron impulsadas a no votar por Guillermo. El sábado, el viernes en la noche, yo llamo a Omar Fernández y le digo, un precandidato a la presidencia del PRM me acaba de decir que no invierta un peso que ya ganaste. Y Omar me dijo, tú crees, John Berry, ganaste. Si mete dinero es porque tú quieres. El presidente, atento a fuerza, presentó, sacó pecho, sacó mollero. Es este. Hay un problema. Todo el mundo sabe que Guillermo es un vago político. Y cada vez que va a la gallera pierde, porque ahí están los números. El presidente presentó el temor de Omar, era Farideh, que se volcara a la base y decir, vamos a mantener esta posición de la capital. Todo vino porque el presidente desafió a la base del partido. Cuando Peña Gómez quiso poner a Salvador Olé Blanco por encima de Jacobo, eso le hizo casi perder el partido, porque ahí hay una base que no coge corte. Aparte que esa base ha sido tumbada por parte del gobierno. Y le dieron una lección al presidente de la república. Usted tiene las rúbricas, pero nosotros somos los que mandamos la organización política. Y eso a Guillermo lo tiene, que le habla a Pacheco porque quiere hablarle. Le habla a David Collado porque quiere hablarle. Pero no porque le sale a él, porque él entiende que ellos fueron los culpables. Porque en verdad se bajó una línea. Y le demostraron al presidente de la república que la rúbrica no es todo. ¿Pero quién bajó la línea en el PRM? ¿Alguien la bajó? Bueno, los que estaban llamados a que él llegara al Senado. A los que le daban los recursos. Porque los que bajan la línea, los que te permiten no votar, porque la política en la República Dominicana es un mercado persa. Y este mercado persa ha generado de que tú tengas que ir con ellos en los bolsillos. Esto se convierte en un ayudante de huevo de pasajeros cuando tú la paras con ellos en la mano. Entonces, esas supuestas fuerzas no hicieron nada. Ellos lo saben. La guerra en el PRM era quitarle todos los diputados a David Collado. Esa era la guerra que había. Entonces, se mezclaron dos guerras. La guerra de la alcaldesa David, la guerra de este hombre, aquella guerra. Y todos, pero todos, todos estaban apuntando de que él no podía pasar. Fue una lección al presidente de la república. Ahora, vámonos saliendo un poco de ese tema a algo ya un poco más personal. Y es tu beef con Rafael Guerrero. Mira. ¿En qué está eso? Mira, ese señor. Buenas tardes. Mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba. Cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos. Y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra. Mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con lote don. Que yo no conocía personal. Lo conocí luego del problema que lo encontré en un restaurante. Y cuando me dijeron que estaba ahí, yo me senté en la puerta a esperar. Ese señor, no sé el por qué empezó. Digo yo que el palacio le pagó. Porque nadie va a tomar a una gente 15 días pisado. 20 días como él duró conmigo. Que narcotraficante. Que mis guaguas. Que mis vehículos. Que los apartamentos míos. Que todo. Ese hombre habló de todo de mí. Yo fui a su casa. Empecé a su casa. Y le toqué. Para que él me dijera en mi cara. Lo que él estaba expresando de mí en la calle. Inclusive llegué a decirle a cualquiera. Tiene 100 mil pesos el que me lo ubique. Porque yo quería que él me dijera en mi cara. Sin conocerme. Lo que él estaba exponiendo de mí. Todo vino a raíz del problema de Kiko la quema. Tú sabes que yo conocí a Kiko. Un niño. Porque yo viví 25 años en Cambita. Me casé. Tuve mis hijos allá. Y ellos eran vecinos míos. Yo llevé a varios directores de la policía. Con ese caso de Kiko. Varios directores. Estoy hablando. Castro Castillo fue y se reunió. Todos. Y porque él trabajaba de la mano. Con los coroneles y los mayores. Entonces este hombre. Pero trabajaba en qué Kiko de la mano. O le pagaba. Le pagaba. Porque Kiko no vendía kilos. Eso hay que sacarlo de la mente. Ese hombre nunca vendió un kilo. Él vendía. Era el dueño de San Cristóbal a los cacaos. Y cuando él decía en el parque. Voy a degranar tres. Como se habla en el bajo mundo. Tres aparatos. Lo hacía en el parque central. O sea. El negocio de él era darle para abajo. A los microtráficos. No. Cuando a él lo tumbaban. Es decir. Él se sentía que lo tumbaban. Él mismo lo descuantizaba. Él no buscaba a nadie. Entonces. En la última muerte. Él había hablado con la madre. De el fallecido. Y parece que los acuerdos se cayeron. Porque acuérdate que Kiko va por una muerte a la cárcel. A 30 años. Y a los seis meses ya estaba en la calle. A Najayo. Entonces. El jefe de la policía. Tey me dice. John Barry. Yo te estoy llamando. Para pedirte un favor. Yo le dije. Tey. Mira. Yo quiero que tú le digas a Kiko que se entregue. Y porque yo. Sabe que yo. Ese tipo. Es difícil. Yo tenía como cinco años que no veía a ese hombre. Entonces. Yo contacto a una amiga de España. Que tuvo un romance con él. Y esa persona me lo contacta. Y me dice. John Barry. ¿Tú me quieres ver? Papá. Porque él me decía. Papá. Yo llegué. Con un amigo. Con mi chofer. Y un amigo. Y le dije. Kiko. Yo vine a hablar contigo. Es la última vez que tú me vas a ver. Mira. Yo quiero. Que tú te entregues. Él me dice. Viva Dios. Cuando él dice. Viva Dios. Es que está cerrado en ADP. Es que está cerrado. En ADP. Que no. Que no le hable más de eso. Cuando él está hablando contigo. Y te decía. Viva Dios. Ya. Que te quite. Que no le hable más. Le digo. Mira lo que va a pasar. Tú. Te van a matar. Sabes que a mí me están dando dos millones de pesos. Para que te entregue. Tey. Me está ofreciendo dos millones de pesos. Para que yo te entregue. Yo no entrego a nadie. Yo a los delincuentes le digo. Corran. Porque delincuentes policías. Que buscan delincuentes de la calle. Es lo mismo. Él me dice a mí. John Berry. No. Él tiene la metralleta. Perdón. Tiene la metralleta aquí. Tiene una pistola aquí. Otra pistola aquí. Suena el teléfono. Dice alguien. En voz alta. Yo lo escuché. Kiko. Van siete guaguas. Para donde tú estás. Él agarra la metralleta. Sobre. Me dice. Entonces tú me vendiste. Ahí nos pusimos tensos todos. Kiko. ¿Qué tiempo tú tienes conociéndome? Tanto. ¿Tú crees que si hay un intercambio de disparos. Yo estoy aquí. Porque me van a matar a mí también. Entonces en el palacio me dan a hacer un dos por uno. Fue lo que yo le dije a él. Me dice. John Berry. Yo no te mato porque yo te conozco. Pero te usaron. Te pusieron algún dispositivo en tu guagua. Porque nos reunimos. Fue en un monte. Frente al típico de Cambita. En una gallera que había ahí. Ahí termina eso. Yo vengo de allá. Inclusive me dio hasta dos racimos de plátano. Y yo dije. Coño Kiko. Pero tú no le dan a nadie. Mira esos plátanos. Los que están ahí criollos. Y tumbó los plátanos y me los dio. Y un pecado que tenía que le iba a freír. Coño. Me dio este pecado ahí. Bueno. Pues me fui. Vengo donde te le digo. Usted venga acá. Usted me dijo a mí. Que hablara con Kiko. Entonces usted me manda a mí la policía. Para que hay un dos por uno. Te mandó Luis. Que me mataran a mí. Lo mataran a mí. Me mataran a mí. No. Oiga. Usted es un irrespetuoso. ¿Sabe? Porque usted ahora no tiene que matarme. Que usted y yo nos vamos a como usted quiera. Porque usted es director de la policía. Yo no salgo de aquí. Lo que usted hizo fue una tentativa. Yo tengo hijos que vienen de Estados Unidos. Que tengo mi casa encrutada ahí. Cada hijo mío tiene una casa ahí. Y este hombre puede pensar que yo lo quería vender. Sabiendo usted que usted... Bueno. Se cae ahí. Parece que alguien de Cambita se comunicó con ese señor. Rafael Guerrero. Sí. No sé. Entonces, al otro día... Déjame explicarte. Kiko me llamó a mí. Desesperado. Entonces, el coronel que tú me trajiste me llevó doce piezas. ¿Qué doce piezas? Doce kilos. O sea, que lo llevó, que se lo tumbó. Se lo tumbó. Y dice, él fue el que vino con John Berry. Cuando... Ahí le doy yo gracias a ese baboso. A ese insignificante, asqueroso Rafael Guerrero. Él presenta a un coronel. Y Kiko, cuando el amigo mío le dice... Ah, no. Pero no fue ese que vino con John Berry. Mierda. Ahí es que él me llama. Coño, ese viejo hablando mierda. ¿Quieres que yo le dé una entrevista? Patacate. Yo no puedo hacer eso. Porque yo pensé que el que vino contigo... Cuando ve la foto que presenta de un coronel que tampoco conozco. Ahí es que Kiko dice... Mierda. Ese tipo está llamando para que hablemos mal de ti. Y con una entrevista. Y yo no voy a la entrevista. Porque ¿qué puedo hacer yo de mí? Porque aquí la gente me conoce. Aquí todo el mundo me conoce. Aquí yo ando en las calles. Yo cierro las calles. Ah, que se roban una vaina para esta zona. Y hay que llamarme a mí. Claro, el de... Si aquí hay un robo por aquí a mí, hay que llamarme a mí. Para yo saber... ¿Qué se robaron? Ah, me robaron unos celulares. Pulano, venga acá. Se perdieron unos celulares allí. Porque yo ando en los barrios. En mi fundación lo que saca es jóvenes de la calle. Yo tengo en mi oficina una persona que le faltan 18 años. Que debió estar preso y me lo ha entregado la Procuraduría. El juez me lo entrega para hacer servicio. Pero tú dices entonces que Rafael Guerrero... Estoy tratando de... Rafael Guerrero... Participó en una urdimbre en tu contra con la, digamos, la adquisencia del Palacio. Porque cuando dices, dices 15, 20 días dándote, etc. Pero dices también que cuando vas donde Kiko la quema, a Kiko le informan, estando reunido contigo, que policías van en su búsqueda. Pasaron el primer anillo. No, el velorio pasó el primer anillo. Yo inmediatamente le dije al tipo que está conmigo, que hay problema. Soba. Porque cuando dicen el primer anillo, ya yo sé que el muerto es que son... Cuando te dicen, viene el muerto, que vienen más de tres guaguas. Porque es un velorio. Entonces, ese es el lenguaje del bajo mundo. Entonces digo, mire, la mano. Eso lo dicen delante de ti. El teléfono. Y yo le digo, oye, eso no puede ser posible. ¿Cómo va a ser? Me dice, coño John. Entonces, usted me acaba de decir que le están dando dos millones por mí. Y vienen ahí. Y yo estoy con mi mujer y mi noviecita que estaba ahí. Y yo dije, Kiko, una pregunta. ¿Tú crees que yo vendo gente? No. Si hubiese otro, lo hubiera matado y sobo. Es evidente que el general Ten, en caso de él, no iba a articular eso a cuenta propia. Sino que obedecía órdenes de más arriba. A Chubasque, que siempre he dicho que él fue que... La cabeza fue Chubasque. Nadie me va a sacar eso de mí. Porque me le salvé de obedecer a Chubasque. La primera tentativa fue en un sector reunido con un sinnúmero de delincuentes y me rodeó el DICRIN a tiro limpio. Yo estaba en esa reunión y él lo sabía. Con unos delincuentes. Delincuentes que también te solicitaron las autoridades que fuera a hablar con ellos. A ver, yo entré al sector que está cerca del cementerio Cristo Redentor. Ahí, tú sabes, el plan mío se llama El Barrio Seguro. Hace muchos años. Yo me reúno con los que tienen más de cuatro fichas. Tengo siempre secadores que me donan. Yo alquilo un localcito, pongo a las esposas de esos que delinquen y les mando unos cursos. Ellas se preparan. Si uno de esas personas está en un atraco, ella sale del programa. Es decir, yo pago los primeros tres meses. Le doy todos los productos. Tú trabajas y lo que tú ganas es tuyo. Luego de sacar la inversión, de pagar el local y de comprar el producto. Si tu esposo participa en un atraco, tú sales del programa. Chu le gustó ese plan. Me dice, ame una cotización. Yo hago mi cotización, digo un millón de pesos. Chu, hay un problema. Mi fundación no recibe dinero en efectivo. Tienen que comprarme los secadores. Tienen que comprarme las mesas de uñas. Y no hay problema. Chu me dijo, yo tengo ese mismo presupuesto de 20 millones de pesos. Puedes robar tuyo, no robo. Y no me recibió más. Cuando estoy reunido con los jóvenes, el Dicrín nos acercó. Y yo boceaba adentro. Yo estoy aquí. Entonces, yo huyéndole a los tígeres que pensaban que yo lo vendí. Y huyéndole a la policía. Eso hizo Chu Vásquez con el piso del Palacio. Ah, bueno. A eso iba. ¿Cómo se involucra Palacio en esto, entonces? Porque hay personas ahí en el... Tú sabes que yo tuve... O sea, yo de lo poco que le dice las cosas al presidente, que lo puedo decir aquí. Porque discuto con él, pero hablamos por aquí, por WhatsApp. Porque lo que está mal, está mal. Lo que está mal en el gobierno está mal. Y hay personas que no lo entienden así. Chu Vásquez jamás me dirigió a la palabra. Yo le dije, tú no eres el que me va a matar a mí. Y si tú me matas, yo sé dónde viven todos los tuyos. Van a ir por ti. Porque yo fui y se lo dije, claro. Yo lo vi en el play de San Pedro y lo llamé. Yo quería verte. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran conmigo. Que si van por mí, yo voy por ustedes. Simple y llanamente. Porque yo tengo gente que me cuida. Yo tengo amigos en todos los sectores. Gente mía. Gente que me protege. Gente que yo hago con ellos. A mí me fueron a tracar a la tumba de Peña Gómez. Y yo andaba con una cadena que tengo. Y el delincuente me dijo, en un sector. Nosotros fuimos a tracarte, pero tú fuiste más verdugo que nosotros. Tú sobaste la pitola. Pero cuando llegamos, tú nos diste dos fundas de comida. Y uno de los ladrones dijo, John Barry siempre me manda ropa. Y le te echó la casa a mi mamá. Nunca tuvimos lo de, nos acercamos a ti, por supuesto. Tú estabas en la tumba de tu tío. Fuiste coraje, sobate. Nos diste dos mil pesos cada uno y dos fundas de comida. Y por eso tú estás aquí en este barrio hoy. Cuando yo veo, porque oye, ¿qué pasa? Yo tengo una gran afinidad con la delincuencia. Son mis amigos. Lo digo aquí públicamente. Yo comparto eso. Son con esa gente. Yo si tengo que protegerlo, lo protejo, hermano. Sin temor a que mis palabras puedan caer mal. Porque el problema es que un delincuente busca al delincuente para que un fiscal delincuente juegue al delincuente. Entonces, yo he entregado mucha gente. Yo llamé al DICRIN y le dije de un joven que estaban buscando. Y a la media hora yo escuché cuando hubo un intercambio de disparos. Ese muchacho murió. Y todavía yo estoy dándole a su familia y ayudando a su hijita y a su hijo. Cuando crezcan, puede decir, por John Barry matan a mi papá. Simple y llanamente porque le dije al jefe del DICRIN de ese entonces, mire, usted anda buscando a fulano, le estén tal parte, no lo maten. Una persona me llamó al programa. Cuando fueron, a las dos horas ya habían matado a esa persona. Yo le digo a los que van a entregarse, corran. Yo le digo, corran. Yo no entrego a nadie. Porque la policía es un grupo, es una pandilla. Y es una familia muy grande y es un sistema. Pero cuando, por ejemplo, Ramón Tolentino llama a los delincuentes a que se entreguen. Yo le dije a Ramón Tolentino, hace unos días, conversé con él. Quítate. ¿Quítate? Quítate. Están para ti, quítate. ¿Pero quién está para ti? ¿Quién está para Tolentino? La policía. No entiendo, pero espérate, espérate. En una narrativa lineal, que es lo que se vende y es lo que la gente conoce, Ramón Tolentino le está haciendo un favor a la policía. Un daño. Me puse bruto, explícame. Al que Tolentino denuncia y lo matan, le quita el dinero que le daba al policía. Le quita el dinero que le daba al policía. A ver, cada delincuente tiene un policía adentro que lo protege. Cada delincuente, estoy repitiendo para entender. Cada delincuente tiene un policía deshonesto que lo protege. Ajá. Para ponerte un ejemplo más palpable, la droga, la auspicia, el gobierno y la dirección. Si ellos no la auspiciaran, no hubieran tantos puntos. Sí, pero voy a tratar de, voy a tratar de, espérate, que voy a tratar, no sé si ayudándote. No, no, no. Voy a tratar de, escucha, escucha. Te voy a explicar lo de Tolentino, para que, porque te puse un ejemplo para comparar. Yo llamo a Tolentino. Tolentino, ¿tú podías a San Pedro de Macorís? No, no podías a San Pedro, porque tú denunciaste a un tipo que mantenía 50.000 familias y lo mataron. Los policías que cobraban de ahí eran más de 20 o 30 policías que iban todos los martes a buscar su cuarto. El muerto no te va a hacer nada, pero los que cobraban el dinero, tienes que cuidarte de ellos, que es la policía. Entonces, yo le dije a él, él me llamó triste, me dijo, Concho, cuando le dieron duro, digo, esa es la sociedad que vivimos. ¿Cuando le dieron duro con qué? Le dieron duro cuando, no sé, que él publicó algo y la gente empezó, por el caso del Banco de Popular. De Popular, sí, porque él hizo uno. Entonces, él me llamó, yo lo llamé y me devolvió, Coño, John, gracias por tu apoyo. Yo te lo dije, la delincuencia trabaja con un grupo de hombres y mujeres uniformados. La delincuencia se quilla, porque ellos le dicen, Tolentino, te estás jodiendo mucho, el fulano te estás jodiendo, entonces, ¿qué pasa? Tolentino, yo le dije, ahorita, Dios lo quiera, ellos van por ti, no te van a proteger. No te van a proteger, porque cualquier carajito que le llegue a la victoria, decir, yo le di para abajo a Tolentino, y se va a tostar el nombre de Tolentino. Y se va a poner en la ceja una pestañita aquí, que por muertos de esos adolescentes, ahora se están calqueando cada muerte que tienen aquí. Entonces, yo conozco, aquí hay menores que me han dicho a mí, yo quisiera encontrármelo, John Barry. Entonces, él le está haciendo un favor a la sociedad, cosa que la sociedad no merece. Esto es una sociedad podrida, hermano. Si la dirección no cobrara los puntos, este martes, yo quiero que tú vayas a los kilómetros, ¿cómo es que cobran? Es abiertamente, los puntos van. Ok, ok, ok. ¿Quién, por escuchar esta pregunta, ¿quién le da para abajo, entonces, a los delincuentes que denuncia Tolentino, si tú me estás diciendo a mí que esos delincuentes tienen gente que los protege internamente en la policía? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se da esa contradicción? Qué buena pregunta, la mejor que ha hecho. Cuando Tolentino denuncia a un narcotraficante, le puso el reloj, como dice. Ajá. Cuando el narcotraficante cae, hay negociaciones. Cuando cae, hay negociaciones. Cuando el narcotraficante cae preso, hay negociaciones. Ok, como queremos limpiar la policía y hay una transformación, supuesta y alegadamente, que nunca ha existido en la policía, entonces queremos que tú nos digas cuáles son los que participan contigo. Que ese era el problema de Kiko, como quiera me van a matar, John Berry, porque los coronelos y los mayores que yo les doy el dinero me van a mandar a matar. Me van a matar, John Berry. Y le veía razón en lo que él decía entonces. ¿Qué pasa? En este caso, cuando él denuncia y le dan para abajo, está bien. Bueno, la policía está irritada contigo, pero por lo menos ya el enemigo. Pero quedan colaterales amigos de ese capo, que otros se alegran, porque oye, ¿qué es lo que pasa? A mí me llaman mucha gente del Bajo Mundo para darme notificación de otro. Eso es lo que hacen con Tolentino también. El enemigo de una persona llama y le dice fulano de tal. El enemigo. Porque son bandas que dan la información. Entonces, Tolentino lo hace de una manera que entiende que está colaborando con la sociedad, pero cada día tú buscas un enemigo. Y él me decía a mí, John Berry, a veces tengo que estar sentado y mirando para todos los lados. Porque la mafia de la policía y la mafia callejera es una familia muy grande. Se conoce todo el mundo. Pero vamos entonces al caso Rafael Guerrero. Explícame, porque tú comenzaste con Kiko y luego lo conectaste con él. ¿Cómo en el caso tuyo de Kiko entra Rafael Guerrero? Él entra porque cuando yo digo que voy a entregar a Kiko, cuando yo digo que voy a entregar a Kiko, yo llamo al director de la policía y le digo yo quiero una esposa. Llamo a Cavada y a Alicia Ortega. Yo quiero que ustedes me acompañen. Ustedes dos. Que me voy a posar con Kiko y lo voy a entregar. La entrega era a las 11 de la noche en Muchagua. Ese hombre sale inmediatamente, John Berry esto, John Berry lo otro, empezó a difamar que yo iba a Barahona a buscar droga, que esa jipeta era de Kiko la quema, la Mercedes Benz, que la Lan Cruze mía es de él, que las camionetas mías son de él, que los motores de alta cilindraje son de él. De todo dijo de mí y todo yo lo he adquirido trabajando, fajao. Yo terminé a las 5 de la mañana de editar hoy, a las 5 de la mañana con mi editor y estoy aquí. Ya yo fui y grabé dos programas de fin de semana. Entonces él comenzó. Lo que más me dolió fue que mi hija me llamó y me dijo a la verdad que yo tengo un padre idiota, pendejo y sin bola. Mi hija de 30 años me dijo, ¿y por qué, mi hija, tú me dices eso? Papi, qué vergüenza siento de ti. Un hombre está hablando de ti y todavía está respirando. Me levanté de mi cama y cogí para su casa. Yo quería que él me explicara el porqué de tantas cosas. Yo iba a dejar eso así, conseguí un abogado. Varios abogados me llamaron. Ya él nos dio todos los videos, que era lo que faltaba. Ya estamos esperando la citación formal. Ese caso yo lo voy a ganar con los ojos cerrados. Porque él dice que yo le dije mis malas palabras que digo sobre él, que fui a su casa. Claro que fui a su casa. Y quisiera que Dios me dé fuerza cuando estemos en el tribunal. Que no me permita fracasar frente a él. Porque aquí todo el mundo está claro que yo no me voy a quedar dado con esa. Entonces él de un momento a otro se paró. Yo me paré. Yo te voy a decir algo, Neude, aquí ante el país. Él tiene que darme para abajo a mí, si él puede. Porque él tocó. Yo peleo, hablo con la gente y todo. Mira, yo, a mí me han escarbado todo. Aquí todo el mundo sabe que cada hijo mío yo le regalé una casa. Y un vehículo nuevo, es que cada hijo mío yo soy así. Yo pago 52 mil donde vivo. Pero yo cada hijo mío tiene que tener su casa. Las propiedades mías yo le di a cada hijo mío se las doy. Porque yo siempre he trabajado. Y los intercambios siempre estuvieron conmigo. Pero este señor me faltó el respeto. Este señor me faltó el respeto de una manera. Pero tú sabes que hace unos meses él fue supuestamente víctima de un atentado. Con lo que tú acabas de decir, te conviertes en sospechoso del autor. No, yo estaba en el atentado. No, pero yo me he querido encontrarlo cuando lo tenían ahí parado con la policía. Es que es lo mío que yo no sé. Óyeme, aquí al que me conoce, yo te dice que tatuaje, que John Verde. Óyeme bien, yo soy un tipo que mis cosas las resuelvo yo. Yo no creo en justicia. Es que si tú me dijiste a mí, cuando yo digo que hay delincuencia o corrupción, es porque yo tengo la prueba. Pero yo no puedo bajo ningún concepto tomarte a ti sin saber lo que te ha costado donde tú estás. Porque aquí todo el mundo sabe. Aquí todo el mundo respeta código. En este país todo el mundo sabe. Dice John Verde. No, espérate. No, no. No puedo ir con John Verde. Espérate. Aquí hay gente que son duros, duros, duros. Aquí hay personas. Mira, a mí, yo tuve un encuentro con César el abusador. Yo estaba en una discoteca. Y él me dijo, tú eres John Verde. Y yo le dije, tú quién eres. Yo soy César. ¿Qué es César? César el abusador. Ah, tú eres que anda vendiéndole droga a todo el mundo. Aquí matando gente. Óyelo ahí, es el mismo John Verde. Y yo le dije, no, yo quiero hablar contigo. Si tú puedes salir. Y el tipo, la muchacha que estaba conmigo me dijo, cuidado, que cuidado de qué. Salí. Cuando salí me dijo, mira, tú sabes que a mi cuñada le están dando duro. Por el problema ese que había de esposa de Juancito. Y tú la defendiste. Quiero saber, yo quería verte. Yo sé que tú eres así. A mí me importa lo que tú digas, que tú eres así. Y me dijo, yo le quiero hacer un regalo. ¿A ti? Sí, yo le dije, César, no sé tu regalo de un narcotraficante. Pero un narcotraficante. Y me dijo, yo le voy a mandar 500 canastillas a su programa mañana. Yo estaba pidiendo canastillas. Yo lo único que quiero es que usted nunca más me vuelva a saludar. Y eso se lo dijo a un sinnúmero de políticos amigos. Ese tipo me salió con esa, porque yo soy así, hermano. Yo tengo un problema, yo te conozco. Ya tú me entrevistaste. Nadie te puede faltar el respeto y que yo lo sepa. Porque yo voy por él. Yo me cojo las cosas de los amigos así. Dicen que el temperamento de uno, que uno que sí o qué. Pues yo tengo mi forma. Ese señor, yo me llevé de personas que lo conocen a él. Y me dijeron, yo me voy a ir tranquilo, voy a los tribunales. Con Rafael Guerrero. Sí, yo fui a los tribunales. Estoy haciendo todo lo que tengo que hacer. Porque él sabe que yo soy amigo de Fermín. Yo soy amigo de todo el que lo ha demandado a él. Entonces él entiende que yo soy de ese equipo. Porque yo pregunto, si usted no me conoce a mí. Si usted no me conoce a mí. Usted nunca ha compartido conmigo. Usted, yo no sé qué usted sentía. Porque yo lo que seguía es ese hombre. Porque me gustaba cómo hablaba. Y de un momento a otro, usted me entra. O sea, tú seguías los contenidos de Rafael Guerrero. Claro, yo lo seguía. Y un buen día te encuentras con que Rafael Guerrero está hablando de ti. ¿Por qué? Porque él no tiene nada que perder, ni yo tampoco. Yo le dije a mi hija que mi honor, fue el último honor que él tocó. Porque él es un hombre. Es que yo quiero que él me... Y le digo al coronel que ande con él, que no se meta. Porque el coronel fue... Tenía una pistola arriba y fue y buscó otra. Estaba desarmado en el restaurante. ¿Tú estabas desarmado? Yo le dije, se baboso, aqueroso, rapa tu madre. Ven para que tú me digas lo que tú me dices a mí. Y el tipo fue, buscó un arma, la asobó el coronel. Tenía otra en la mano. Y otro más con otra arma. Con tres pistolas para mí. Yo le dije, ¿tú sabes por qué tú vas a salir? Porque hay gente aquí, hay mujeres comiendo aquí. Yo lo pongo ahí, que él no puede salir por esa puerta. Todo. Porque, hermano, yo tengo familia. Yo le voy a los funcionarios y le digo lo que es. Yo voy, óyeme bien, yo a los funcionarios le digo lo que es. O sea, yo no le falto respaldo a nadie. Cuando yo digo que Gloria Reyes está metida en las bancas ilegales del país, está metida hasta el coyote. Cuando yo te digo a ti una cosa, presidente. Ese es el tema del bolo 13. El primero que le habló el presidente fui yo. Porque el tipo me llamó y me dijo, te cancelé tu esposa y la lotería. Y voy a salir de aquí. Le dije al administrador que yo preso, tranquilo. Que yo te voy a tirar una más dura que sé de ti. Cuando aquí hay casos que el presidente se entera, aunque tú lo veas raro. Porque yo le digo, porque si hay una cosa que yo manejo aquí, es información. Y soy parte de la Policía Nacional. Para que tú estés claro. Pero tengo que decir la realidad. O sea, y cuando a ti te tocan tu moral. Hermano, yo me bebí una noche cuatro gols. Sentado en el motor mío. Llorando de doce a cinco de la mañana. Yo decía, ¿con quién voy a dejar mis hijos? Porque yo lo voy a ver a él. Es más, yo le decía a mozos de restaurantes. Miren mi número, si él está aquí. Porque yo quiero que él me diga en mi cara. No lo quería matar, no quería nada. No sé si es lo que me... Porque él es picante. Yo soy picante también. Y los códigos yo los respeto. ¿Tú respetas a Rafael Guerrero? Los códigos. No los respeto, bueno, me merece el respeto. Un hombre que no puede sentarse como yo. Yo voy a Boca Chica. Y pongo, llevo un vehículo de música que yo tengo. Y la pongo. Y comparto con todo el mundo. Yo entro a Gualey a la una, a la dos de la mañana. Yo hice una escuela. Se llama José Francisco Peñagóme en Gualey de dos plantas. En honor a mi tío. Es una escuela ahí que tiene computadoras. Dan de todo. Ahora se la estoy pasando al gobierno. Para la recepción de niños especiales. En Gualey la única escuela que hay. Lo hice yo pidiendo blog a blog. Entonces, cuando tú ves que una gente te da. Tú dices, coño. Yo me siento en mi casa a ver los videos. Tú entras a internet. Yo tengo 74 casas que he regalado amuebladas. Pidiendo en la calle. Tú vas a Barahona. A la casa de Jomero. Y tú vas a Igüe. Y tú vas a Barahona. En todo el país. Pero si tú aquí cerca te va la yuca del Naco. Ese parque que está ahí. Lo construí yo. Que hasta tuve una querella por un prestamita. Para terminar lo que me prestó. Ese parque con plantas. Con todo lo de la ley. Con dos baños. Con de todo. Porque cuando yo me pongo a hacer una obra. Yo la hago. Entonces, este señor no respetó. Este señor no respetó. Y creo que el único que le va a dar problemas. Él soy yo. De todo el que él ha atacado. Porque él tiene como 36 demandas. O 37 demandas. O sea, él tiene 36 demandas de difamación. O 25, 30. Y todavía faltan más. Lo que pasa que a mí los abogados. Yo busqué unos abogados duros. Que me llamaron. No hay problema. Es para sentar un precedente. A mí la gente me dijo. Yo no sé cómo el presidente no te metió presa. Con todo lo que tú le dijiste al presidente. Yo no le dije nada mal al presidente. Yo nunca amenacé al presidente de la república. Yo le dije. Siga los pasos don Antonio Guzmán. Pero yo nunca. Porque yo era amigo de él. Hablaba como estoy hablando contigo. Yo era amigo de Luis Abinadel. Luis Abinadel quería ver una persona. Y me llamaba a mí. Quiero ver a fulano en mi casa. Quiero comer con fulano. Porque él va a ver esta entrevista. Amigo mío. Dijo de ese amigo mío. Y yo de él. Él estaba bien. Y él por su lado. Yo por el mío. Él me tiene odio. Y yo también. Eso es que no se me falta ninguno de los dos. Y yo he seguido sobreviviendo. Gracias a Dios. Entonces. Cuando a mí me tocan. Peña Gómez. Pasaba esa. Peña Gómez perdonaba. Yo le dije a mi tío. Cuando grabó el anuncio. Usted perdonó a bicho. Hablamos después. Porque Peña Gómez no perdonó a todo el mundo. No perdonó a todo el mundo. No. Peña Gómez no perdonó a bicho nunca. Y mira cómo andan todos los bichitas. Y los hijos. Porque Luis lo hace de maldad. Porque Luis no le hablaba a Peña Gómez. Luis y Peña Gómez no se hablaban. Luis no fue al velorio de Peña Gómez estando aquí. Esa gente no se hablaban. Entonces. Él se ha empecinado. Él cogió su odio conmigo. Y a mí me importa. Porque ahorita no va a ser presidente. Y ahí es donde entra entonces. Rafael Guerrero a picharle el juego. Pero es más. Te voy a decir esta. Me la voy a jugar. Que no debo decirla. Rafael Guerrero atacó a un agente. Y fue un agente del consultor jurídico. Del palacio. Aprovecharon que él me dio una vez. Primero cuando él me dio la primera vez. Nosotros te vamos a pagar todos los abogados. Y todo lo que hay. Y yo le dije. ¿Por qué el consultor no lo hace él? Porque los problemas míos son míos. Oye tú estás hablando. Un empleado del consultor jurídico. Del palacio nacional. Y yo le dije. No. Yo soy el amigo de ese hombre. Pero yo. Dígale a él. Que los pleitos míos. Que yo peleo. No peleo los pleitos de él. Es mi pleito. Que yo voy a pelear con él. Porque. Yo no sé. De dónde le salió ese hombre. Equivocarse. Porque fue un equivoco. El tiempo te dirá. Si fue un equivoco o no. Oye que te lo estoy dejando de tarea hoy. El tiempo te va a decir. Si se equivocó conmigo o no. Es el tiempo que lo va a decir. Porque es que si tú me dices a mí. Rafael. Usted conoce yo mero y personal. No. Usted. Algún día. Se sentó. En algún sitio. Con John Berry. No. Usted. Algún día. Se vieron de frente. No. Ustedes. Algún día. Entonces. Pero él dice. Él dice. Que tú lo convocaste. Dice él. Para un tema. Como de un negocio. Que se sugiere. O se deja. Caer. De su. Narrativa. De que tú lo convocaste. Para plantearle un negocio. De extorsión. A una figura pública. Pero entonces. Yo lo que te digo. Dice él. Si él no tiene mi número. Si él no tiene mi número. Y es un hombre que graba todo. Cómo tú crees que yo. Es que se. Mírame. Ese hombre debió trabancarse con la mamá. Y morirse juntos los dos. Cuando tú me dices esa cosa así. Ese hombre. Hermano. Le estoy diciendo ante Dios. Que yo nunca había hablado con ese hombre. Yo nunca en la vida. Nunca en la vida. Había visto. Sabía que ese. Que esa rata existía. Yo nunca. Yo no lo sabía. Hermano. Pero y cómo me va a decir a mí. Que iba a no extorsionar. Ese señor. Déjame decirte algo. Aquí los comunicadores tienen pandillas. Y todo el mundo está pandillado. Yo no tengo socios. Yo no tengo socios. Ese hombre. No me puede decir a mí. Porque de todo. Se lo convocaste. Vi a un amigo en común. Nunca. Es que no. Yo conozco a todo el que ha extorsionado. Porque todo el que se siente. Ahora mismo acaba de llamarme a mí. No sé si tú recuerdas. El padre de la joven que asesinaron. En Boca Chica. Leslie. El padre del inocentado. Me llamó el papá llorando. Me tiene loco. ¿Por qué? Diciendo de todo ese hombre. Tiene dos semanas dándole. Me llamó. Pero al papá. Al papá hermano. Que no conoce a ese hombre. De todo. Entonces. A mí me llama. No. Yo le dije a la persona que me llamó. No. Es que yo. Mi caso. Es mi caso. Porque la gente es lo que me ve a mí. Ay. Tú eres el único que lo he enfrentado. Entonces. No es fácil hermano. Cuando tú agarras a la gente y le da. Que tú tienes que estar en esos países por ahí. Encondido. Que si te choca fuera de aquí con una gente. Tiene problemas. Oye. Yo no puedo vivir una vida así hermano. Yo. Yo los otros días aquí. Vine al programa de. Uno de los programas de esta plataforma. Y vine en un motor. Y vine en una pasola. Y ando en bicicleta. Porque yo no tengo enemigo hermano. Es decir. Yo no ando criticando. Levantando calumnia. Ese muchacho que mataron. Profesor universitario. No recuerdo. Junior. Él fue los días antes a mi oficina. Éramos amigos. Me dijo. John Barry. Yo tengo un caso. De la USA. Y como tú eres fuerte. Yo quiero que tú me ayudes con ese caso. Era la una de la tarde. Desapareció como tres días después. Yo miré el caso. Pero dijiste que no. No. Tú sabes. Y él me dijo a mí. No eres cobarde. El periodista de. De la Romana. Que asesinaron. Yo lo entrevisté. Un lunes. Un viernes. Y lo asesinaron. Lunes la mañana. Yo le dije. Ayer. Esta es la última entrevista. Que yo te hago. Porque a ti te van a matar. Lo mataron. La hija me dijo. A mi diablo. Tú lo dijiste a papi. Ahí mismo. La extorsión. Cuando tú extorsionas. A un narcotraficante. Porque una cosa es tú. Hablar con prueba. Yo fui. Ayer abonado. Y vi 300 bancas. Que tiene la primera. Y veo que Gloria. Llama a los. A los alcaldes. Para que le den un documento. Porque un empleado de ella. Es parte de esa empresa. De la primera. Su mano derecha. Y está metido el grupo. La familia. En todo eso de las bancas ilegales. Entonces yo no tengo nada. Contra Gloria. Yo lo que digo es esto. Mire. Gloria presidente. Y voy a presentar fotos. De personas. Que el presidente. Se está retratando. Para que se cuide. Entonces. Eso no se llama extorsión. Cuando los banqueros. Me llamaron ayer. Las partes que queremos hablar. Yo no hablo con nadie. Yo vine a hablar. Más por la maquinita. Porque una madre. Defíneme extorsión. Vamos a ver. Extorsión. Es cuando tú. Puedes saber algo. Que es de 10 puntos. Y lo lleva a 20. Para que se mortifique. La persona. Que se menciona. En el momento. Esa es una extorsión. Cuando tú vas. ¿Por qué. Los funcionarios. No me llaman. Para hacer negocio conmigo. Porque dicen que. Cuando yo me encojo. No lo hablo. Con John Ben. Y nosotros. Nadie. No hay un funcionario. Yo fui donde Yayo. Y tengo una publicidad. Y comencé a pelear a Yayo. Un placer. Su publicidad. Que sé con ella. Fui a Inepri. Un placer hermano. Gracias por todo. Yo en qué publicidad. Este gobierno. Y así fui a toda parte. Porque. Yo digo las cosas. En un tono alto. Pero cuando la gente. Me trata. Si no. Las demandas. A mí me demandó. Guido Gómez Mazara. Una vez. ¿En qué quedó eso? No. Me llamó. Y me dijo. Yo quité eso. John Ben. Y yo le dije. Guido. ¿Dónde tú estás? Nos vamos a esperar a juicio. ¿Dónde tú estás ahora mismo? Dime. 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 Mándame los quesos. ¿Dónde tú estás? ¿Y qué fue? Mándame los quesos. ¿Dónde tú estás? Usted es un hombre. Para poner querellas. Dice que John Ben. Dijo. ¿Dónde tú estás Guido? Usted y yo somos hermanos. Pero usted. El abogado me llamó. No, no. Suelta eso. Ustedes son panas. ¿Dónde tú te vas a poner eso Guido? Porque. Yo soy amigo personal de Guido Gómez Mazara. Hermano de Guido. Y lo respeto. Y todos sus problemas que ha tenido. Yo siempre voy de la mano con él. Yo tengo un problema hermano. A mí la gente no me llama para ayudarme. Porque ellos dicen que yo lo hablo. A mí la gente me es difícil. ¿Por qué Danilo dejó de hablar a mí? Danilo Madina. Hermano. Yo llegué un día donde Danilo. Y le dije Danilo. Presidente. No. Está vivo él. Yo estoy limpiando los zapatos afuera. Y él me llamó. Tú tienes un presidente esperando aquí. Que tengo que salir. Estoy limpiando los zapatos. Presidente. Y cuando entré. Saludo. Saludo. ¿Cómo está usted? Le dije presidente. Yo quería verlo. Mire. Se está preparando un expediente para tus hermanos. Le van a dar a tu hermana domiciliaria. A tu hermano. Lo van a desconsiderar. Al procurador fue. Le dije. Se me hizo caso. Analan. Tú vas a caer preso. Vine a decirte. Él me dijo. Sí. Sí. Yo voy a caer preso. Cuando a él lo allanaron. Él estaba hablando conmigo. Cuando a él lo allanaron. Él estaba hablando conmigo. Le dije a Pagan. Tú sabes que tú vas a caer preso. ¿Verdad? Yo fui a ese dión de toditos. Le dije. Cuidado. Sé que yo me voy a morir. Que estoy despidiéndome de todo el mundo. Y Danilo me dijo. Carlito. Vaca. Viero que este me dice. Que mis hermanos son delincuentes. Viene a decirme al palacio a un presidente. Y yo cometí el error. Que yo hice así. No sabía que los presidentes no se podían señalar. Y él se molestó. No tiene que señalar. Yo creo que ya esto ha terminado. Yo dije. No. Esto no ha terminado. La amistad ha terminado. Usted no me habla más. Él le dijo a Peñaguaba. Que hablaron por teléfono hace como cinco meses. El único. El único que me informó. Fue John Berger. Y su hermano. Yo no lo fui a ver. Adivina. Yo fui diez veces a buscar una publicidad. Y él me dijo que no había nada. Eso que yo fui a donde Danilo. Y le dije. Me costó la comida del plan social. Iriguaba. Que debe estar presa. No pasó nada. Cuando yo fui a donde Chávez. Y le dije. Porque el viejo. El coño. Se menciona todo eso. Cuando yo fui a donde Chávez. Cuando hago eso. Porque yo. Rafael Guerrero. El viejo. El viejo de Rafael. El loco de Chávez. Cuando yo fui a donde Chávez. Con Hipólito. Que eso le costó el combustible. Porque fue que Hipólito. Me hizo pasar una vergüenza. En el palacio. Delante de todo el mundo. Y me taconeó. Y me sacó hasta la puerta. Y me llamó basura. Hipólito. Sí. Y yo fui a la embajada. Y dije que iban a matar a Chávez. Y me lo creyeron. Porque todo. Fue un pique. Yo nunca. Porque debo decirlo aquí. Después de tantos años. Yo lo hice. Porque armé eso. Por lo que Hipólito me hizo. Tuve que irme. Ese dos años. Sin poder entrar al país. Yo entro cuando Lionel. Que vi a Lionel en España. Y me dijo. No llegue. Que lo van a desconsiderar a usted. En transición. Coño. Yo tengo que ir. Porque tengo mi mamá. No, no. No puede ir. Y me costó dos años. Sin venir aquí. Entonces. Uno tiene historia. Pero tú sabes que ese lío. Eso que tú hiciste. También tuvo el efecto colateral. De que casi hace que corra la sangre. En la Z-101. Porque Alvarito comenzó a decir. Que quien estaba detrás. Del complot. Para matar a Chávez. Era a Toy de Camps. Y aunque conocemos el lío. Por lo que escuchamos en radio. Yo después. Me encargué de investigar. Qué pasó. Me dicen. Que Alvarito. Lo trancaron. En un cuarto. Ahí en la emisora. Etcétera. En fin. Y que. Para evitar. Digamos. El face to face. Entre él. Y a Toy de Camps. Por lo que fue un asunto. Así. Violento. O sea. Eso que tú hiciste. Que ya lo dijiste. En la quinta pata. En primicia. Tuvo ese efecto colateral. Sí. Porque yo creo que Alvarito. Nunca supo. Que ese lío vino por ti. Yo le expliqué. Yo le dije a don Alvarito. Alvarito siempre. Cuando se hablaba de mí. Pues yo le dije. Don Alvaro. Mire. Usted está equivocado en algo. Yo bebo a Peggy. Un día antes. Cenando con Carlos Andrés Pérez. En un restaurante. Que se baja en el Mirador. Un restaurante. Estaban abajo. Yo voy a saludar a Peggy. Qué pasa. Cuando yo bebo a Carlos Andrés Pérez. Con Peggy. Me voy. Cuando yo le digo al tipo. Al otro día. Tengo cita. Que Polito me dice. Come. De todo me dijo. Entonces ahí es que yo salgo. Y voy a la fuente de la poesía. Y me siento con las personas que andaban. Y hablo. Pero tú viste esa vaina mano. Yo esperando mi residencia en España. Y mira. Ahora mira el lío. Estoy sin papeles. Estoy quedado aquí. Y ahí es que veo la embajada. Y digo. Ven que tengo un plan. Ese plan yo lo parí ahí. En la fuente de la poesía del Mirador. Cuando yo llego con el vehículo. Lo extraño de la puerta. El vehículo. Que era de un amigo mío. Y el policía saca el arma. Y yo le digo. Quiero ver. Quiero que hay un embajador o embajadora. Y él dice. El embajador. Uy. Que van a asesinar a Chávez. Y me van a asesinar a mí. Porque yo lo que quería era salir del país. Y ahí es que veo a Landy. Lo conozco. El exgeneral Landy. Que era embajador en ese tiempo. Y le explico. Él dice. Páseme el teléfono rojo. Y yo le dije. No. El personal. Que tengo que decir eso a él. Y ahí es que yo logro salir del país. Porque Hipólito me la dejó. Fue. Cuando él me dijo. Él me dijo. Dios perdóname. Al único hombre que yo mencioné con Chávez. Que era el francotirador. Así que era el eje de la Rosa. Que yo dije. Ser francotirador. Y él buscó una foto. Que se veía un poquito irritado. Es peligroso. Un hombre que no mata. Ni una mosca. Entonces. Eso me trajo problemas. Entonces. Todo esto que yo he pasado. Y todo este trabajo que yo he hecho. Porque acuérdate que yo soy la parte fundamental de mi familia. O sea. Yo tengo que pagar la universidad de mi sobrina. Yo tengo que pagar a mi madrastra que murió mi padre. Mantenía a mi padre. Que es lo que hacía falta todo. Porque yo tengo una familia pobre. Y yo tengo que velar. Por esa familia. Yo pago universidad. Que Luis lo sabe. Yo pago a más de cinco hijos de policías caídos a la universidad. Pero mire. Ya para cerrar. Pregunta un poquito. Digamos. Ociosa. Nunca desarrollaste algún cargo de conciencia. Por lo que. En lo que. Te divino eso. Porque. O sea. O sea. Tener un enfrentamiento. Entre dos personas. Ajenas a un plan que tú urdiste. O sea. Alvarito. Alvarito. No hay problema. Él en vida. Yo estaba en su canal. Después de eso. Y yo le expliqué a tú. Yo le dije a tú. Ay mira. Oye. ¿Qué fue lo que pasó? Yo estoy allá. ¿Verdad? Yo dije una palabra. Que Polico era un maldito loco. Y que la vicepresidenta. Todo el tiempo vivía a Jumar. Entonces Guido me llama. Y me dice a mí. Ven John Berry. Que te van a ser vicecónsul en Barcelona. Yo dejo tú botado. Y cogí hasta el ticket. El dinero prestado. Y vine para acá. Y era para boche. Para. Y Polico dame un boche. En el Palacio Nacional. Ante toda esa gente. Y mira. Yo recuerdo que él tenía. Una carretilla con fruta en la puerta. Y yo cogí una chila. Y le dije. Tú me la vas a pagar. Oye. Oye. Tú vas a ver quién soy yo. Que yo soy el más duro. Y él me dijo. Yo no te meto preso por tu papá. Y entonces. Ahí es que me levanté el cargo. Dice. Traición a la patria. Yo me asusté con Chávez. Cuando Chávez dijo. Derramen. El crudo. A donde está. Que paren el barco. El tanquero. Y derrámenlo donde está. No te digo. Ahí yo me asusté. Ahí fue que yo dije. Diablo. En qué yo me metí. Eso fue así hermano. Y Chávez lo sabe. Es más. Chávez me dijo a mí. Que me iba a llevar un programa. Que él tenía que se llamar. Avaló presidente. Dice. No presidente. Yo no puedo. Porque ese tipo era extraño. Ese tipo llegó con una cara. Y me dijo. ¿Quién es Chávez con Berri? Yo señor. Dijo. Una sola palabra. Que yo le voy a decir. Dígame. ¿Por qué usted defiende mi integridad? Cuando su tío. Era un fero enemigo. De quien no sostiene la palabra. Ah. Porque usted presidente. Se metió aquí. Y que el Andrés Pérez lo agarró. Usted le faltó. Y me dijo. Usted es un hombre. Ahí es que él me dio el abrazo. Y me comienza a hablar. De los minas. De la fuerza aérea. Pero Chávez visitaba mucho los minas. Sí. Inclusive. Él me dijo. Todavía se pone el pozo de agua. A la casa. Digo. Ahí está el agua igualita. Porque era un tipo. Mira. Peña Gómez se empecinó con ese hombre. Porque Carlos Andrés Pérez lo llevó a eso. Porque Peña Gómez era relacionista allá. Peña Gómez luchaba allá por la relación. Bueno. Yo espero que. Bueno. Pero no. Sin dudas. La gente ha disfrutado de esta conversación reveladora. Y testimonial de John Berri acá en Impolíticamente Correcto. No sé si sea utópico desear que sus diferencias con Rafael Guerrero se erosionen para bien. Y que las cosas no lleguen al punto que el propio John Berri ha dicho aquí frente a esta cámara. Y que lo que hablaste de Ramón Dolentino, del colega y amigo Ramón Dolentino, que humanamente preocupa. Tampoco. O sea. Tú sabes si él va a seguir tu consejo. Dolentino. Tú, Dolentino. Te vas a quitar. Mira. A mí me llama mucha gente dura. Berri. Te lo estamos diciendo a ti. Habla con él. Entonces a mí eso me mortifica. Yo le dije al quítate. No es la manera. Cuando yo lo vi que lo estaban paseando. Que el jefe de la policía. No. Suelta eso. Tus enemigos son los grises. Los enemigos de él son los que él cree que lo protegen. No todos. Gracias John Berri por compartir junto a nuestra audiencia. Ustedes suscríbanse. Activen la campanita. Comenten. Compartan. Den like. En pie. Hasta el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos. Escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.